Vamos a la siguiente, esta es Creación 2 en el acto de amar. El amor es el punto del universo y es una obra con muchos elementos orgánicos, muchas formas arquetípicas muy básicas de lo que para mí representa el amor y cómo el amor nace y qué es el amor en sí. El amor no es nada mental, nuestra sociedad pues es sumamente mental. Aquí hay una serie de elementos muy diversos, que comienza con este pequeño pájaro que está como mirándose el espectador y todo este pedaje de aquí pues es su cuerpo, es como es el humano. En esta parte de acá hay entidades vegetales, aquí hay un pájaro y aquí hay un ser humano convertido como en estas raíces, porque él es parte de las raíces como de este árbol, que es un árbol arquetípico y tiene un huevo que lo está como abrazando, como queriendo besar. Y eso para mí sí poliza el beso, justamente para mí esto es un beso. Y luego pasa de un ambiente como de plumajes a un ambiente desértico. Aquí hay una familia, porque la familia también es una entidad que se basa en el amor. Me gustaría creer que se basa en el amor y si no pues yo creo que aún así hay algo de amor a él. Aquí hay una copa que simboliza en el tarot las emociones. Y en esta copa, si se acercan muy bien, hay un ser que tiene tres rostros. Está el rostro que mira hacia la derecha, está el rostro que mira hacia la izquierda y hay un rostro que mira en medio. Y esa es la conjunción de los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Que simulan o representan la unidad. Aquí hay dos manitas, que también es como este pequeño sello humano. En la creación de los mitos y las divinidades. Y de aquí en adelante, eso es algo muy interesante, porque ya hay varios mundos. Está el mundo central, el de en medio y los tres siguientes. En el más alto hay una mujer, con las piernas abiertas, exhibiendo su útero. Y ese útero da vida. Y esta vida se refleja en este pequeño mundo que podría simular también la célula materna, materna, no el óvulo. Y de aquí se desglosa hacia lo incognoscible, porque esto es lo único que está en negro. Lo demás tiene textura, tiene dulces, tiene formas. Pero esta forma negra es muy importante, porque sin el vacío no hay forma. Y de aquí se expresan dos realidades distintas. Aquí está el sol otra vez, mirándonos. Y aquí está un personaje que está llorando. Es que también, cuando yo hice esta obra, tenía muchos conflictos emocionales y muy fuertes. Yo siento que esas lágrimas también eran un poco acerca de mi estado de vida que estaba en ese entonces. Y aquí hay otro ser, que está más tranquilo, como que está en quietud. Tiene en su boca una bola o una esfera que representa el verbo. La importancia que tenemos que dar a la palabra para crearnos a nosotros. Y este ser lo tiene. Este tiene la serpiente, que nace de un huevo. Y aquí de nuevo, como les comenté, les voy a comentar los elementos que están aquí y allá. Hay dos templos y hay una pareja. Aquí está la parágena en la parte de abajo, que en su beso generan toda esta simponía monocromática de amor y belleza. Y acá está justamente el triángulo hacia arriba y el triángulo hacia abajo, que unidas, ya saben, lo que es presente. Y yo creo que los invitaría a que me miran al museo, a que vean cada detalle de la obra, porque cada detalle habla mucho acerca de los misterios del ser. Y es algo a lo cual yo me he dedicado por muy poco tiempo, quién sabe en vidas pasadas, pero cinco años y lo tengo. A lo mejor también desde niña, ¿no? Pero, pues, si esas teorías son reales, pues ya tenemos un tiempo aquí hablando de lo mismo. Y este evento, pues, es importante, porque se está hablando de esto en el público, ¿no? Eso es muy importante, yo creo. Usualmente no se ve al interior, y creo que si no despertamos los sentidos internos, nunca vamos a conocer el mundo. Nunca vamos a llegar a una tranquilidad o a nuestro centro. Y esta obra, toda esta obra, apuesta a eso, a llegar a este centro, conocernos y estar en paz. Estar en paz con nosotros. ¿Listo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!